Hola y bienvenidos sean todos a un día más para me ganar El día de hoy, como sabéis que dije la última vez que íbamos a hablar sobre Star Wars y toda su verga Pues me dije exactamente que tenía que hablar ni nada más ni nada menos que pues de algo hasta allá Y me dije mira, si el episodio 8 no lo quiero grabar, no quiero hablar todavía del episodio 9 ni nada así por el estilo Pero que tal si en este día de combate de naves pues hablo exactamente del hermoso y queridísimo por todo esta nave Starfighter Hoy te hablo de la nave Starfighter y es que si, todavía las naves Starfighter, ya las naves están todas su verga O todas las que hay exactamente, me parece un diseño increíble, por lo menos esta es la que estoy viendo que es de la república Que si voy a entender más cosas de la república porque no sé, me gusta mucho la república Es como una de mis épocas favoritas en cuanto a diseños Aunque el, obviamente tampoco el, el Aunque tampoco el episodio, o digo, las partes del episodio 9 o, o más allá de estas Como puede ser el, ¿cómo se llamas tú? El, el, el Jabba Dabadoo El, el término, es que no me acuerdo, coño, es que no me acuerdo Y, los términos estos del episodio, esto su verga El episodio Es que se llamas tú, no me acuerdo, o sea De los, sí, de la primera orden, de la primera orden, de la primera orden, de la de la nueva república De la nueva república Digo, sí, de la nueva, sí, de la nueva república Y de la nueva, de la nueva religión, que por cierto, de nueva tiene muy poco Imagínate, yo esperaba más diseños En cuanto a los episodios 8 y 9, me esperaba más diseños Hay 20 diseños diferentes en los episodios, por ejemplo, las naves, que tienen, no sé, más pintura Algo así, sí me dijeron que tienen más pinturas Pero en serio, un X-Wing negro, no, no está nada mal, pero no sé Yo no representa lo mismo que el X-Wing, así, no sé Me hubiera gustado ver otros diseños, porque Como era otra época, tal En serio, es que un año me mandan mi comentario de tipo de cosas En un, en un, en un, en un, en un, en un asalto, un asalto estela Entonces, sí, por ahora pienso que, o sea, de la parte de esto de las nuevas ¿Cómo diseños hay? ¡Joder! Es que yo seré gilipollas, es que yo seré un biecil Entonces, sí Pero en serio, las batallas galácticas siempre van a molar en, en Star Wars Siempre, en plan Eso sí, creo, creo que siempre en Star Wars se lleva muchísimo el mérito Porque, en las batallas, por lo menos, en The Clone Wars En The Clone Wars, hay unas batallazas Hay unas batallas, en galácticas, que es que uno se queda, wow Uff, uff, The Clone Wars Es como, digamos, toda la serie, a lo mejor la pueden, te la pueden llamar infantil y todo su verga Pero es que meten las batallas galácticas y es como más militar, en plan Más táctico, más todo, y es como que, dios Mola un huevo, mola, mola, mola que te cagas ¡Huevo! Después de mi fallo, entonces mola que te cagas Mola un cojón, entonces En Clone Wars, por lo menos, en, ¿cómo se llama esto? En Revers creo que hizo falta No he visto ninguno así, en Revers, más o menos interesante Que uno dice, mira Mola, pero le falta Mola, pero todavía le falta un poquitín Para Molo ser algo más allá de lo que debería Obviamente no va a ser el 100% de todo ¿Por qué? A ese sí es imposible clonar completamente esto Y yo sé Lo final es el fin de los tiempos, pero para mí Revers es como, ya no es una serie Ya no es una serie, imagínse Revers me veré el final Me veré el final porque, coño, me van a explicar ¿Qué rayos es esto? Esto y lo otro Pero, en serio Cuando termine Revers tengo un video pensado Tengo un video pinchamente pensado Pero, del resto no me veo mucho más de Revers De las nuevas temporadas ¿Por qué? Voy a decirlo rápido Y es que ya Revers para mí no es una serie que Como antes, en plan Revers al principio molaba porque era la historia, mira De, de, de ese rata Al que nos cuenta como él vivía la rebelión Y como era posible que sobrevivieran todavía algunos Jedi Y a lo mejor conectaban con ciertas cosas de, de los canons Pero que era muy leve y por lo menos todo se pasaba por, por la cara Joder, que le estaba a pegar un golpe al Iribe de Gagas Que se pasaba por la cara y todo su verga Pero es que en serio, o sea, ya no es como antes Ya, ya, ya no es como antes Ya no es, mira Ahora sí Algo con mi jodido X-Men Que me encantan los X-Men Joder Me refiero a un TIE Fighter Vamos a ver Entonces sí, es como lo que más opino de todo, en plan Como me cae mal Que en serio Star Wars Rebels Que inició siendo Tiene, una cosa así es real de Star Wars Rebels Que tiene unas batallazas Es una cosa así es real de Star Wars Rebels Y es que tiene unas batallazas Algunas, muy buenas Por lo menos me encanta la de él Y el Maestro Inquisidor contra Kanan Me parece una de las cosas mejor hechas porque Él agarra los dos sables y pelea la de Sokatano vs. Darth Vader Y muchísimas más que también me molen un huevo Obviamente no hay comparación de Clone Wars porque de Clone Wars fue una de las mejores Es el que sacó Star Wars Obviamente aceptando el Greenviews porque de bola es que Greenviews nunca va a ser igual que antes Y no Para mí Greenviews ya está muerto Es que después de lo que colocaron, Clone Wars de 2003 Creo que era 2003 o 2005 O sea, no es imposible que tú veas a otro Greenviews y digas Joder, menudo Greenviews Es muy difícil Aunque sí, yo sé que en esa serie Aunque yo sé que en esa serie No hay razón Que es cuando al final de esa De la serie esa De Clone Wars Pero de 2003 Pues exactamente agarraron a las personas Y colocaron otra cosa Y colocaron un montón de cosas más allá Y era muy exagerada Lo sé que era muy exagerada Pero Joder Pero es que en serio Mira que la puta escena de tantos disparos que hay Es que mola en plan Es que mola Mola un huevo Mira que estoy tratando de hacer estos videos Y me cuestan Me cuestan porque como en plan Matete concentrado hijo de puta Y ponte a disparar como un desgraciado Porque es serio Jugar un juego así es muy difícil Jugar un juego así es muy difícil Porque mantener la concentración es Es como Dios Que entro Que entro Que entro Que entro Que entro Que entro Me lo llevo por delante Hijo de puta Me lo llevo así por delante Si eres el niño que le acaba de disparar Esa verga Adiós Joder Como me encantan las putas naves de la república Me maman Me la chupan Joder Juego a discreción Por favor gente Entonces ¿Dónde te va yo? Me cago en entrar un cojón Pum Entonces si De Clone Wars por lo menos Es que coño De Clone Wars Y mira que The Force of Destiny Llevo viéndola Un par de semanas Y no está mal Compré su función De ser una serie para niños Aunque Yoda Y ahora aquí Iniciando los diseños de mierda Que me parecen una mierda Los diseños en serio En serio Me parecen dos diseños asquerosísimos Porque no sé Me parecen como que Los típicos diseños Ahí Todo 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 americano En plan Todo americano De que Mira Se informa Para que sea más fácil Al público Para que sea más fácil Al público De niños En plan Agarrar más cariño Lo sé que es así Pero es como Pero es como que Plan Todavía le falta Todavía le falta Ese De Force of Destiny No sé por qué Me dan Me dan Me dan Me dan Me dan Juegos de discreción Por favor Juegos de discreción por favor Se juega increíblemente bien Igual como Héroes y villanos En plan Si tienes amigos Y en una llamada Es que en serio Se juega extremadamente bien ¿Verdad? ¿Verdad? Toma Victoria Así que chicos Ya sabéis De la like Seguridad del próximo Adiós Con esta escena Los dejo Con esta escena